En México se puede ver en un torneo de la talla mundial como es esto. Vamos a empezar la primera partida de la segunda Winner Semi-Final. Recordemos que en el otro lado de la bracket, en Winner's Finals, está esperando un raflo que está marcándose uno de los mayores resultados de su vida prácticamente y uno de los mayores performances. Y por el momento parece que es el joven Spargo el que está llevando la voz. ¡Cantante! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo ha empezado este set? Golpe en la mesa para empezar el set directo 0 to death, pero Leo no se quiere quedar nada atrás y bueno, es que no puedes ir más clásico que un Cloud Joker en PS2, Drass. Oye, pues yo lo echaba de menos. Yo hacía mucho tiempo que, bueno, desde el Sunrise que no veía a Leo hacer una performance... Tan buena. Bueno, a ver, el Sunrise no le fue muy bien, ¿no? Especialmente, pero ver a Leo en vivo y verlo jugar y ver de lo que es capaz es muy guay siempre. Y parece que últimamente está jugando bastante bien, aunque parece que Spargo le tiene un poquito tomada la medida. No fue el Sunrise, fue otro torneo. Fue el UFA. Fue el UFA el que lo hizo muy bien Leo, es cierto. Sí, quedó cuarto, creo. Exactamente. Que lo lograron vencer Raflo y creo que alguien más, no me acuerdo ahora mismo, pero ahora tenemos a un Spargo con límite. Leo, cada uno con sus recursos y nada se va a ir cada uno. Bueno, mucha ventaja para ahora, para el joven Spargo y Leo tiene que empezar a hacer las cosas de Leo si quiere empezar a poner la partida a su favor. ¡Por como esa misma! ¡Ay, ay, ay! El F es más que por... Muy poquito no se lleva las top, pero bueno, te tira un backer. Que no conecta, pues te tira otro. Te llevo las top y solo 71% de desventaja para el top player mexicano. Bueno, los dos son top players mexicanos, pero el top uno, former top uno del mundo y el ganador de absolutamente todo. Si no te gusta MK, Leo, estás, como diría Milches, estás desfasando muchísimo. 110%. Va a ser muy interesante si es capaz, Leo, de mantener ese arsén, si es capaz de conseguir ese arsén antes de perder la stock, porque le podría sacar muchísimo rédito. Sin embargo, tenemos a un Cloud que va a tener el límite ahora mismo y cuya frame data va a mejorar muchísimo. Va a mejorar muchísimo y un Joker que poco a poco está tocando en la puerta ese arsén. El backer todavía no va a matar y vamos a ver si Spargo puede lograr cerrar la situación en este momento. Y efectivamente, caza perfectamente esa recovery. Bastante ventaja, pero es que estos jugadores intercambian momentum constantemente. En un momento está en el asiento conductor Spargo, en el otro puede conseguirle un parry, conseguir mucho daño, como estamos viendo ahora mismo. Leídas de todo, estos jugadores se conocen demasiado. Han jugado muchísimos sets. Es lo que iba a decir. ¿No te da la impresión de que hay sets en los que al principio están como muy dubitativos? De voy a ver qué hace, voy a ver qué hace. Y estos dos han tirado la cara del otro. Han dicho, bueno, voy a reventarte, voy a hacer qué es lo que soy capaz de hacer. Buscaba ahí Leo la mágica, la de llevarme la stock de forma muy traviesa. No lo consiguió y Spargo que sobrevive. Le puede venir muy bien este rage al jugador de Cloud, porque con dos interacciones puede subir bastante porcentaje y dejar a Leo en una situación muy complicada. La recuperación de Joker, que es muy buena, pero cuando tiene a Arsene, es muy vulnerable, que estuvo a punto de castigarlo ahí Spargo con ese downer, que lo busca prácticamente siempre cuando Joker está off stage. Porque recordemos, no tiene hitbox de la recuperación de Joker. Los 20 frames también es invulnerable. Sí, pero no es suficiente. ¡Oh, qué bonito! Caminando por poquito y un backstroke directo. Es que estos jugadores se conocen tanto que... Es que estamos viendo jugadas que en plan ya no es solo el propio matchup, sino dos jugadores jugando a la máxima potencia. Es el mindgame dentro del mindgame dentro del mindgame dentro de la amistad. Y el mindgame de la amistad que casi siempre da cosas tan bonitas como esta. En un primer juego de infarto que estamos viendo ahora. Aún M. Kaleo presionando muchísimo la vuelta al escenario de un Spargo que finalmente toca al centro del escenario. Toca la pelota de la Pokéball. ¡Ay, qué error! M. Kaleo, maestro del momentum. Acabo de ver detrás a ML41 por irse las manos a la cabeza y decir, ¿cómo puede ser que esto siga pasando? Bueno, llevamos seis años de juego y los nervios siguen siendo un factor determinante en muchos sets. Por desgracia para Spargo ese primer juego va a ir a favor de M. Kaleo. Y ese AP, que no ha sido suficiente, parecía que llegaba. A mí me ha dado la impresión de que llegaba. Le habrán faltado tres o cuatro píxeles para tocar ese lech y para snapear. Pero, por suerte para M. Kaleo, 1-0 para él. Y vamos a volver al mismo escenario. No ha cambiado nada. Pocos jugadores cabalgan el momentum tan bien como M. Kaleo. Va perdiendo remonta. Va ganando. Le extiende incluso aún más la ventaja. Diciendo que la partida anterior estaba teniendo como bastante desventaja, pero es a lo... Fight directo, FSMA, Sedgeguard y está de vuelta en la partida. Y estamos teniendo una situación, iba a decir, contraria a la anterior con Leo, con toda la ventaja. Pero ese Kaleo le empieza a poner en ventaja a Spargo y con todo el center stage. Pero Leo está que no para con esos dragsdowns de Fire 1, Drash. Parecía, si no me equivoco, le ha hecho un zero to death en la primera stock. Pero ahora ese M. Kaleo, el que está muy fuerte, vamos a ver si es capaz de volver al escenario a Spargo. Un Spargo con límite, pero que no sabe prácticamente cuándo usarlo. Finalmente lo gasta de forma muy efectiva. Y el backer que va a dejar a Leo en una situación complicada. Vamos a ver quizá un downer que buscaba a Spargo. Le tiró incluso el side de Leo, pero hizo un take perfecto en el escenario. Y buscó ese downer que, por desgracia, para Spargo no conectó. 147%. Leo que dice, yo me uno a ti en los triples dígitos. Y el absmash perfectamente ejecutado por parte de Spargo. Que vuelve a llevarse la primera stock cuando parecía que era M. Kaleo el que tenía la voz cantante en esta segunda partida. Ese absmash, un buff estrella del cloud desde la época online. Y va, directo, se quitan la stock. Es que esto va a ser igual que los sets anteriores, Drash. Uno quita la stock, luego el otro la quita de nuevo. Y es un momento que no tienes un ganador claro en ningún momento. Porque ambos jugadores son tan explosivos, juegan tan bien en la ventaja y en el momentum. Que es que, míralo Drash, míralo cómo se está descargando el PDF. Uno y dos de México. Grandes amigos han jugado 378 veces entre ellos en torneo, en free plays, en honor matches, en money matches. Han jugado todo, lo han jugado todo y se lo han jugado todo en torneos. Y eso se está palpando en una igualdad que es manifiesta. Tenemos a ambos a prácticamente el mismo porcentaje. Se están intercambiando golpes. Ya saben de qué van, ya saben qué hace el otro. Pero es que realmente los playstays de ambos son muy explosivos y efectivos. Y en el momento parece que es Leo el que lleva la voz cantante. Tenía un 0,1% de ventaja, Leo, en un momento. En un momentito enseguida. Y esta partida podría ser perfectamente una partida de Winners Finals o incluso Grand Finals. Pero aquí, como Leo era el sitio 1 del Genesis, todavía esto nos pasa. Entonces, Winners Finals... Entonces, y Spargo es que ha remontado la partida entera de nuevo. Es que no lo entiendo, ¿verdad? Es que en un momento se cambian las situaciones por completo. Sí, bueno, se están intercambiando golpes. Es un toma y daca constante, como decíamos al principio del set que veríamos. Muy agresivos los dos jugadores. Obviamente, yo no creo que haya una partida de esas que vaya a ir a timeout ni por asomo. Deja a Leo, a Spargo en la situación complicada. La ha fastidiado el salto, pero no ha sido capaz de castigarle. A pesar de que la recuperación del jugador de Claude era muy vulnerable. Y una vez más está Spargo aguantando muchísimo. Se va a querbar sellar las toques. Y otra vez, como decías, Bongola, volvemos a lo que es una estática, ¿no? Que es esta igualdad entre estos dos jugadores. Situación estática y... ¡Oh, qué momentum está sacando Spargo ahora! Un downer todavía no lo consigue. Bueno, una cosa que iba a comentar es que, como propio jugador de Joker, me parece muy bonito como Leo encuentra tan bien esas conversiones de Fire 1 en tierra que hacen en Dragdan a sacar muchísimo daño. Pero bueno, ahora ambos con su... ¡Ay! ¡Y Fire! De los Spanetis que estamos teniendo en este topo ya está siendo increíble, Drash. No hubiera sido kill, pero hubiera dejado seguramente al Claude en una situación muy desventaja. De Jagged Position y a 100%. ¡Le devuelve eso! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Se acaba! Es que el counter perfectamente ejecutado por parte de un Leo parecía que iba muy lento. Leo dijo, ah, bueno, que tengo esto. Lo devolvió y Spargo, que yo creo que no se lo esperaba para absolutamente nada. Fíjate que el primer game acabó de forma muy curiosa y el segundo game podríamos decir que ha acabado de forma aún más curiosa. Yo no sé si es la primera vez que veo en muchísimo tiempo, quizá en un año, un año y medio, en torneo, en un topocho, ver matar con un counter a un Neutral B de Claude. Leo, reconociendo muy bien que Spargo últimamente estaba diciendo no voy a buscar más el Side Vision o Lapis, sino voy a ir a lo seguro con el proyectil y es que con el lag que tiene el limit, el limit Neutral B, es que encima el counter de Ascent lo mucho que mata, final precioso, la verdad. Si hubiera sido el de Katsuya lo estallaba, ¿eh? No, eso lo estallaba cero, de hecho. Por eso, por eso digo. Mira, si hubiera sido el Katsuya, se moría muy rápido. Fíjate cómo le persigue las plataformas, ¿eh? Megaleo, que no tiene ningún tipo de vergüenza. Dicho tú, seguro que has estado en mi casa, pero ahora yo te enseño mi segunda casa, que es el Smash, es este jueguito. Y por el momento es el Megaleo el que tiene la ventaja sobre un Spargo que no se las está viendo venir. Muchísima igualdad en los marcadores y en la ventaja, pero sí que es verdad que Megaleo va 2-0 venciendo. La recuperación muy rápida por parte del Joker mexicano que de momento le va a permitir sobrevivir, aunque tenga un poquito por ciento de desventaja. Ya hemos visto que eso no significa absolutamente nada. Bóngala. Estaba pensando, se ve muy bonito cuando en plan ambos se enfrentan Spargo teniendo el límite y Leo teniendo el Arsene, porque son situaciones que pueden conseguir muchísimo la kill, sacar infinito daño. Son como los compases clave de la partida. ¿Quién aprovecha su win condition mejor? Y ahora que la está aprovechando, bueno, justo lo digo, justo vuelve a pasar. Y es que ahora la presión de Spargo está siendo inmaculada, pero Leo es un experto encontrando esos huecos como hemos visto en ese backer y falla por poquito. Es que estamos viendo situaciones que no se suelen ver tanto con esta talla de jugadores. Fíjate que hemos visto ahí un dash attack de Spargo siendo castigado por MKLeo con un backer suyo. El Aptil que finalmente sella esa stock máximo rage que tenía Leo. Ahora prácticamente máximo rage va a tener Spargo. Máximo rage, máximo limit. Está ahí a muy poquito de tenerlo todo cargado y bien. Pero no va a dar igual, ¿eh? No va a dar igual porque ahora sí ya tiene máximo rage. Le tira el up, el side B, que más que fastidiarle, le ha ayudado, ¿eh? El side B porque estaba teniendo que volver por abajo. Le tiró el side B y le golpeó. Sí que es verdad que ha subido un poco de porcentaje. Estaba viendo el down B y me había dado algo. Durante un segundo. Pero eso da igual. Da igual. ¿Qué down B? ¿Qué down B si tengo downer? ¿Qué down B si tengo downer? La gente decía, temo mucho el reverse contra MKLeo, pero las últimas personas que le están ganando están empezando 0-2 contra Eldrass. Bueno, es que MKLeo está fuerte, ¿eh? MKLeo ha venido a llevarse el torneo a ser el vencedor de este King Kong que con ochocientos y pico participantes está siendo una auténtica locura, una bizarrada de torneo porque la bracket ha sido muy loca. Sin embargo, bueno, yo creo que eso es lo que está pasando últimamente en todos los torneos grandes, ¿no? Están siendo brackets muy, muy, muy raras. Y en este caso, lo bueno es que tenemos a Spargo, ya me caleo aquí, en esta winner semifinal a punto, a puntito ya, de cerrar esa stock. Aunque a veces, realmente, ambos están aguantando bastante tiempo, ¿no? Sí, se tienen que respetar mucho, sobre todo por la facilidad que tienen de explotar. Así que dices, oh, mira, pues están en porcentaje cercano a Kill Percent, tienen que jugar más pacientes, pero ambos se la tienen muy bien. Y sobre todo es que en borde se están leyendo una pasada. Es paro con los backers, Leo está haciendo un juego de pistolas y de buscar pivots inmaculado. Pero es que la barrera que es el backer de Cloud es una cosa. Es una cosa, y una cosa muy a tener en cuenta. Vamos a ver el AP que conecta con el jab de un joker que no está encontrando la manera de quitar esa segunda stock. Esta es la primera partida que estoy viendo entre ambos, que está siendo bastante desigualada. La presión de Spargo, que sabe que necesita vencer esta partida y al menos dos más para seguir dentro del torneo. Fin de Spargo. Eso va a ser mucho porcentaje. No le sale el right down a ella, eh, me caleo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué parece que estemos en Italia y no en Francia? Pero en Italia constantemente, da igual. Es un set completo de Spaghetti. Ojito, Arsene, 0%. Es una interacción toda la que necesita Leo. No consigue hacer grapa ese spot. Y Spargo aprovecha muy bien con ese backer. Otro segundo backer que cierra la stock. Uno, dos a uno. Y ojito, ojito, game cuatro Leo. Se viene, Drass. Se viene game cuatro Leo. Se viene un cambio de momentum por parte de Spargo, que es el que estábamos viendo con esa tercera partida. Yo creo que ahora sí que se ha visto por primera vez a un Spargo más dominador. A un Leo sufriendo un poquito más en desventaja y en neutral también. Y bueno, va a seguir con ese Joker como estamos viendo por la pantalla. Vamos a volver, me parece, a PS2. Un punto en el casillero de Spargo. Dos en el de Meca. Leo, ya sabéis cómo van las cosas. Best of 5 es lo que nos queda del torneo. Pero los seis mejores participantes van a seguir jugando por aquí. Al menos uno de ellos va a ir por winners y el otro va a ir por losers. O sea que todavía no han perdido y no van a desaparecer del torneo. Pero sí que es verdad que Spargo ha conseguido un poquito ver la luz al final del túnel. Tiene dos games abajo contra Leo. Leo estaba jugando bien. Pero es que al final Spargo ha acabado este tercer game con bastante tranquilidad, con bastante seguridad. Y ahora es ese Meca Leo el que tiene que ofrecer también cositas, ¿eh? Porque se lo ve un poquito por detrás de Spargo. Tiene más control del escenario, pero no está consiguiendo esos golpes claros. Justo lo dices y consigue dos golpes bastante claros. Es que Leo nunca puedes contarle fuera porque es un experto encontrando esos huecos. Ese directo salto-baker que te deja sin salto y luego te mata constantemente. Te mete la pistola que te interrumpe por completo. Y es que nunca le va hasta que está fuera. Mira, hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque no se puede nunca dar todo el pescado por vendido. No sabía si el Abloh lo ha matado. Pero qué persecución parecía el Nip for Speed Underground. El downer off stage del bueno de Meca Leo. Que sella la stock de Spargo. Vamos a ver si es capaz de aguantarlo un poquito. Va a buscar los backers ahí el jugador de Cloud. Le concede un poquito de espacio. Y por suerte para Leo ese backer no ha matado. Pero tiene que tener mucho cuidado porque cualquier interacción podría llevarse la stock. Vamos a ver si es capaz Leo de mantener ese arsén o de conseguir el arsén y conseguir un poquito de porcentaje. O si va a ser Spargo el que cierre la stock rápidamente. La presión de Meca Leo que parece que es el que está a 0%, ¿eh? Estaba presionándole como si fuera el que estuviera a 0% y Spargo a 144. Finalmente el Joker mexicano pierde la stock. Y tenemos una vez más lo que veíamos en game 1 y 2, ¿eh? Igualdad de condiciones prácticamente total. Igualdad de condiciones prácticamente total. Y una cosa que he visto y no sé si te habrás dado cuenta es que en esas situaciones que están en el board de Leo ahí enfrentándose al backer. Está agachándose pero no está haciendo el downfield. Está haciendo ese crouch cancer que le puede salvar muchas stocks que podrían matar mucho más temprano de lo que son. Ese abby. No hay celo todos los más afortunados y tienes que salir de borde contra arsén. Pero ahora, de nuevo, cada uno tiene su win condition. Es un golpetero que necesitan directo. Que se están leyendo y aún así le cuesta darle al gatillo atrás cuando hay porcentaciones de tanta presión. Leo estaba haciendo la traviesiña, ¿eh? Estaba viendo a ver qué hacía Spargo para castigarlo. El downfield no va a ser suficiente. Lo deja en los triples dígitos al bueno de un Spargo que está, como dirían en inglés, Spargo está luchando de vuelta. Ha dejado offstage a un Leo que sabe que está a un game de plantarse en la Winner's Final contra un Raflo que está esperando. Yo no sé si tiene mucho miedo el jugador francés, ¿eh? Pero visto lo visto hay que tenerlo. Vico, que tenerlo porque tienes de plan dos titanes de talla mundial absoluta. Aunque el propio Raflo no se queda atrás. Y aquí está el soldado de Final Fantasy diciendo, todavía no es mi momento. Puedo llevarme, lo sé, lo sé que puedo. Pero, ay, ¿cómo sale Leo del borde? Se espera súper, súper bien contra el limit. Está aguantando muy bien. Está esperando a que el color azul desaparezca. Y efectivamente ahí lo hace el backthrow que va a dejar a Spargo en una situación muy comprometida. Creo que buscaba ahí un poquito de downer, un poquito de magia. El jugador de Joker está evitándolo todo, pero está buscando a Pilbaker. Además, consigue finalmente un backer el jugador de Cloud, el protagonista de Final Fantasy VII, que se ve en una ventajita relativa, porque ahora va a aparecer el hermano mayor. Y enseguida vamos a ver cómo Leo va a buscar la kill. Ahí está. Cómo cabalgan el momentum estos jugadores, Drassi. Más aún logran encontrar esas aperturas en un momento. Solo tiene 78% de meca Leo. Va a tener seguramente un poquito más de tiempo darse. Buscaba el downer. Ay, ay, ay. El efectivo que no conecta. Que hubiera dejado a Spargo en una situación muy complicada. Spargo que sale, escapa de las garras de la muerte entre las fauces del león, del lobo, que es MK Leo, que está haciéndolo todo para llevarse ese set. Lo empuja y tira un upper espectacular el jugador de Cloud. Y ahora mismo los mexicanos están dando el todo por el todo. El dasheta que no conecta, el backer que tampoco. Spargo que los está buscando como un loco. Los está buscando y Leo que se está defendiendo como un gato panza arriba. Y está poniendo a Spargo en una situación complicada. Otro backer que conecta. La presión de Leo. El grab que no entra. Y el efectivo que sí. Pero no. Todavía no es suficiente. Y Leo sobrevive a 140, Pongola. Madre mía. Ahí va. Ahí efectivo. No te ha quedado. ¿Custiva Blanc? No. De otra dieta. Qué anticlimático, ¿eh? Qué anticlimático. Iba a decir cómo había cambiado la situación en un momento de estar Spargo sin salto. Con Leo 30 off stage. Que la peor de las situaciones es estar Leo de vuelta en borde a 120. Spargo a cero. Pero la manera en la que estos jugadores cambian el momentum completamente y encuentran lo que hemos dicho. La apertura en estos momentos de tanta presión es una manera súper admirable y que mete muchísimo miedo a sus rivales. Me acaban de pasar algo por privado. Pero bueno, vamos a ir a la game 5 en PS2. Ahí está Spargo comenzando a hacer un poquito de daño y causando con ese crosslash 23%, que es una auténtica barbaridad. A pesar de que le cuesta conectarlo cuando lo conectas. Pues bueno, te da el crédito ese de un poquito de porcentaje y un poquito de magia, ¿no? Empezamos aquí ya. Game 5 directamente. Último game de ambos. De uno de los dos en winners. Y creo que cualquiera de los dos se quiere enfrentar a Raflow porque sabe que si vence al otro tiene unas posibilidades muy altas de terminar en estas Grand Finals de este King Kong aquí. Y es que, lo he dicho, los momentos en que ambos tienen cargado la win condition es un momento que es como, aquí es como empieza el juego. Hemos empezado, tienen los dos cargados, pero ya sabemos que el límite se va muy rápido mientras Karsen permanece un poquito más. Es un casi Combat Mechanic. Finalmente, finalmente lo consigue con ese downer. Además, habíamos visto un downer en el primer, creo que en el segundo game por parte de Leo. Espargo le dio la vuelta y ahora la parte que tiene Leo es la de aguantar la stock y de tratar de conseguir un segundo a Arsene con la misma stock. No sé cómo si te has fijado, pero Leo en vez de hacer el turn around Amsmas hizo directamente correr hacia atrás y que diera la hitbox detrás de Amsmas para que matara. Y ojito que Leo necesita, bueno, Espargo necesita encontrarse aquí en ese borde si no se quiere que se le atasque demasiado la partida porque tic-tac, tic-tac, está tocando a Arsene y me pegas un Muckerman y no me matas. Es que eso puede ser todo lo que necesito para poner la partida a mi favor. Por ese night directo, starter espectacular y qué miedito, Drash. Sí, bueno, tiene que tener cuidado M.Caleo con los backers, con los dash attack, con los absmas, con muchas interacciones. Pero fíjate que ya ha puesto 57% en el marcador de un Espargo. 65, llámalo si quieres, el pivot que era perfecto ejecutado por M.Caleo que está presionando. El F-Til que va a ser suficiente. Tenemos dos stocks para cada uno, 73% de desventaja y M.Caleo que lo hace muy bien. Se espera un poquito para que ese límite desaparezca. Que ese límite desaparezca porque lo último que quieres es comerte un neutral día, apera, 50% por completo. Y más con todo el momentum que tienes. Pero ojo, recuerda también, ese api de Cloud, mucho rango, le deja una situación perfecta para seguir combos. Y ahora es cuando Leo dice, vale, tengo que tomármelo un poquito más con calma, más con pistolas, etc. Pero es solo una apertura a lo que necesitas Fargo para empezar. Ese momentum y Arsene toca, el límite se acerca. Drash, ojito que estamos llegando a los compases finales. Otra vez, otra vez, la misma conversión. No lo he visto la primera vez, no sabes qué sé hacer. Pues te lo voy a hacer otra vez, te voy a explicar de qué va el juego. Downer, upper con, ahí a up smash, con Joker, mata si tengo a Arsene. Y fíjate que te lo acabo de hacer dos veces. Vamos a ver porque ahora sí que Spargo está en la cuerda floja. Su participación por la Winners Bracket corre mucho peligro. 37% rapidito por parte de un MK Leo que está presionando y no está dejando nada, nada al atisbo. Ni un atisbo de duda sobre los espectadores y sobre los jugadores. Porque ahora mismo es MK Leo el que está all over the place, como se diría en inglés. Y a pesar de que tiene el límite, no parece que Spargo esté en disposición de matar rápido. Está que no paga Leo. Está manteniendo perfecto ese center stage, buscando los gravos, buscando los pivots. Y sobre todo esperándose muy bien esas opciones agresivas, esos fire, esos saltos drifting de Spargo. Está en una situación que está como en todo el rato en relación al conductor. Pero ojito que está esta situación de borde. Puede llevárselas toque, consigue ese backer. Leer ese salto perfectamente, cargando límite, cargando límite. Y el miedo que da estar contra Spargo. ¡Oh! No consigue el backer. Los Spaghetti que estamos viendo están siendo muy fuertes. Ese dash attack que da el source bot. Y otro límite más. Esto puede ser el final de las toque en un momento. Se lo espera el air dodge. Saiby, Saiby todavía no va a llegar. ¡Ay, ay! Es que está en marigón pegando contra eso. ¡Ah, sí! Se acabó. Se acabó el minifopón de Leo. El counter que está perfectamente ejecutado por MK Leo, que finalmente vence sobre Spargo. Lo estaba esperando. Estaba esperando que tirara el límite. Leo lo estaba viendo. Lo telegrafió. Tiró ese counter. Y al final fue Spargo el que acabó recibiendo ese hit. El Rebels Guard sirviéndole de muchísimo a Leo. Cerrando dos games con eso. Y finalmente el jugador de Joker, el top 1 del mundo anteriormente. Y ojalá que vuelva en algún momento a ese top 1. Ha conseguido vencer sobre el top 2. Los momentos esos exactos. Estoy haciendo shits. Estoy saltando. Pero en los momentos que vale, ahí sí que sale el reflect de Arsene que mata tan bien. Estaba Spargo a 140, pero como vimos antes podía haber estado a 70 y haber acabado muerto. Igual como vimos en el final del cuarto game, creo que fue. No, fue el final del tercer game. Sí. No, aquí, aquí. Qué final. Está a 70. Boom. Desde el medio del escenario, ¿eh? Parece un Fs más de Kazuya, tú. Sí. Pero bueno, ha jugado muy bien los dos, realmente. Hemos visto un set de infarto. Ambos han dado todo, todo lo que estaba en su mano por vencer. Al final, lo que está claro es que cuando los dos jugadores tienen prácticamente el mismo nivel, las diferencias acaban siendo mínimas. Hemos visto un poquito de cheese, un poquito de Spaghetti, un poquito de gimmicks. Y al final, lo que ha pasado ha sido que una counter bien ejecutada por MKLeo le ha dado el set. Lo vamos a ver justo a continuación del final de esta stock. Me gustan mucho los replays porque salen como tres segundos antes de todas las stocks. Pero sí, al final ha sido MKLeo el que se ha llevado el gato al agua. Qué buen reverse. Sale con las pistolitas a Aper con Arsene y ahí ya tenemos las stocks del último game. Uno. Uno. Ahora pierde la segunda con… No, ahora es MKLeo. Ahora aquí. Ahora vamos a ver el dos. Ahí está. Ahí va a perder la stock MKLeo. Fumba. Y a 100.